Ven, siéntate y escucha, te lo explico Atrás quedó la prisa por no ir a ningún sitio Atrás quedó la carne desgarrada En todas las batallas que perdimos La guerra continúa, pero ahora Sé que no hay vencedores ni vencidos Las sendas cuesta abajo y veo el fin Tan solo una palabra que no salva Amor Amor para vivir Amor para morir No queda nada más Cuando el fragor se va Mirar atrás la vértigo y pereza De nada sirve ya Querer rectificar Sé que no hay vencedores ni vencidos Las sendas cuesta abajo y veo el fin Tan solo una palabra que no salva Tan solo una palabra Tan solo una palabra Amor Amor para vivir Amor Amor para morir Amor No queda nada más Cuando el fragor se va Amor 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 para vivir Amor para morir Amor 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 Gracias por ver el video